Saludos amigos de Deporte y Más con Manuel Alejandro, muchas gracias una vez más por estar en sintonía con nuestro canal y por supuesto la invitación a que se suscriban, compartan y activen la campanita para las notificaciones. Hoy estaré con ustedes con dos grandes de 16 años y además un momento importante en una fecha como hoy, la fundación en 1900 del gran equipo de fútbol Bayern Múnich. Y precisamente comienzo con la historia del Bayern Múnich. En 1900, un día como hoy, 27 de febrero, fue fundado por 11 jugadores liderados por Franz Adolfo Luis John, un fotógrafo alemán que además fue su primer presidente desde 1900 hasta 1903. Desde el nacimiento de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich ha vivido un sinfín de momentos inolvidables. A sus tres títulos consecutivos de la extinta Copa de Europa, 1974, 1975 y 1976, el supercampeón alemán sumó tres trofeos de la Champions, 2001, 2013 y 2020. Además, el Bayern Múnich posee 32 victorias en la Liga Alemana, la conocida Bundesliga, 20 victorias en la Copa DFB, 11 en la Supercopa Alemana y 6 en la Copa de la Liga. Y pasamos ahora a conocer algo de la historia de un 27 de febrero de uno de estos grandes que con 16 años hicieron un gran camino en el deporte. En 1977, en un amistoso disputado en la Bombonera, en el que Argentina derrotó a Hungría por 5 goles a 1, hizo su debut con la albiceleste, nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Tenía 16 años y 121 días. Ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Leopoldo Jacinto Luque. El conocido Pelusa solo había jugado 11 encuentros en primera con argentinos. Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, Sevilla y el New Wales All Boys fueron sus clubes. Mientras tanto, con la selección, estuvo en Copas del Mundo en 21 partidos con 8 goles y un título. Copa América, 12 partidos y 4 goles. En total, 116 partidos con el equipo de Argentina, marcando 48 anotaciones. Y también un 27 de febrero, pero de 1992, otro de los grandes del deporte mundial, el golfista estadounidense Tiger Woods, con 16 años, un día como hoy, se convierte en el jugador más joven de la PGA en los últimos tiempos. Saltó a la fama tras ganar tres abiertos de los Estados Unidos Amateurs de forma consecutiva y todo esto antes de cumplir 20 años. A partir de ese momento, decide hacerse profesional en 1996 y tres meses después, ganó dos torneos profesionales. En 1997, sorprende al mundo tras ganar el prestigioso Master en el Augusta National Golf Club. Tenía entonces solo 21 años y se convirtió en la persona más joven en ganar un Major, con la mayor diferencia de golpes y el marcador más bajo. Y así finalizo, mis amigos de Deporte y Más con Manuel Alejandro, en este breve recorrido con algunos momentos importantes del deporte, un 27 de febrero. Otra vez, gracias por estar en la sintonía. Suscríbanse al canal, compartan y activen la campanita para las notificaciones. Recuerden, Deporte y Más con Manuel Alejandro en YouTube. Gracias.